Ponte a rincal, 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 ponte a rincal. Atención, tercera manga cicloscooters número 7, 10, 14, 23, 30, 18, 24, 35, 39, 42 y 48. Vaya pasando por el perparque de calentamiento, un pequeño susto en el líder de la prueba. Lo que tú dices no puedo entender. Martín Ruiz, tras él el número 5 de Paco Bracho. Número 28 en la tercera posición de Alex López Y por el momento en cuarto lugar, Sergio Deoses Atentos a la bandera ajedrezada, a la bandera dameada Dando como vencedor el número 22, Martín Ruiz Segundo el número 5 de Paco Bracho En tercera posición el número 28 de Alex López Cuarto, 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 el número 21 De Sergio Deoses Bonita y deportiva la lucha por ese cuarto lugar entre Deoses El número 21 de Sergio, el número 28, perdón, de Alex López Quinta posición el número 21 de Deoses Y sexto el número 13 de Dani Saez Quiero presentarme si no me conoces Primero te digo mi apellido Ponce Por parte de padre, también no vi mi nombre Me llamo... Ahí vemos a Kini, Kini Fernández Atentos a la salida Que ha cogido por sorpresa alguno Que hay parada y caída colectiva Ahora te voy a poner a gozar Se ha visto implicado Joaquín Fernández Quini Y se para la carrera Atentos carrera cortada Afortunadamente tan solo ha sido el susto Para el número 7 de Francisco Javier Romero Robledo Aplausos para Francisco Javier Romero Robledo Que se reincorpora a la salida Gracias, gracias Y es que el ímpetu de estos pilotos Ahí tenemos al número 38 Número 36, perdón De Antonio Benítez Intentando reparar su motocicleta Y el sevillano, mi amigo Joaquín Fernández Kini Con su pedazo de casco Arai Para montar en su pedazo de ZX R7,5 RR Un aplauso al sevillano Joaquín Fernández Kini Que ayer corrió en Sevilla Hoy está aquí con nosotros en Marbella Ven que te voy a poner a gozar Woman I like y bien suave Woman I like y sabroso Woman I like y bien suave Ahora te voy a poner a gozar Una Winnie Mini sin cebolla Bueno, pues va llegando la hora del zumito de cebada Málaga Televisión Pendiente de ese dorsal número 10 De la Moto Mate Moto Fernando Primero hicimos plano Hombre Que te voy a poner a gozar Woman I like y bien suave Woman I like y sabroso Para Jesús Tomatillo Moreno Ahora te voy a poner a gozar Tenemos el tomatillo, el tomate, el tomatón Una tomatera Hay cuatro tomates aquí Claro, el tomatillo, el tomatito, el tomate y el tomatón Una mata de tomate Tiene tomate esto, eh En la calle Vitoria no hay tomate allí Dos plantas, oiga En una le pegamos y por la otra la tiramos Después decimos que se ha caído No es mi problema Que hambre tengo, niño Esto de levantarse temprano No ha nacido para los señoritos, eh Ahora un bocadillo que me compréis Y una cerveza ¿Qué quieres usted? ¿Quién? ¿Y Yescas? ¿El 6? ¿El 6? Para la semifinal, los cuatro primeros Número 42 en primer lugar Sergio Heredia Perseguido por el número 23, 30 y 36 23 de Miguel Ángel Muñoz Número 30 de José Bracho Ahí está José Bracho Y en cuarto lugar el número 46 48 de Jorge Arroyo Esos son los cuatro primeros clasificados Cuando vemos perdido en el pelotón La motomate, moto Fernando Número 10 de Jesús Moreno Ahí viene, atentos a las apuradas de Fernanda Se quiere meter por dentro Y al final queda por fuera Tras el número 14 de Jesús Lanzat Ahora pasa Tomatillo por dentro A lanzar Pasa otro por el interior Apura mucho la frenada Se abre Vamos a ver esa recuperación Mientras en cabeza de carrera Es el número 42 de Sergio Heredia Primero perseguido por el número 23 De Miguel Ángel Muñoz El número 30 de Pepe Bracho Dorsal número 48 de Jorge Arroyo El número 36 de Antonio Benítez Lo que te falta es un buen revolcón Ponte o lincal, ponte o lincal Y la motomate Moto Fernando número 10 Se ha parado Se ha estropeado Ponte o lincal, ponte o lincal Nada, a trabajar Báez para la repesca Sigue esa lucha Entre Sergio Heredia Número 42 y el número 23 De Miguel Ángel Muñoz Que ahora lo intenta por fuera Tapa muy bien el hueco Y la lucha por el tercer lugar Entre el número 30 y el 48 Ponte o lincal, ponte o lincal Ponte o lincal, ponte o lincal Ponte o lincal, ponte o lincal Con un colacao Quinto lugar para el número 36 de Antonio Benítez Y el número 24 No pasa nada Número 24 de... De José María García Caída nuevamente del número 7 De Paco Javier Romero Reincorporándose a la carrera Y atención a la remontada del número 48 Jorge Arroyo atacando al dúo de cabeza de carrera Ha quedado descolgado en el cuarto lugar El número 30 de José Antonio Bracho Y ya está la cabeza de carrera doblando pilotos Máquina número 42 de Sergio Heredia El 23 Miguel Ángel Muñoz E incordiando en el tercer lugar Muy deportivamente eso sí Jorge Arroyo El cuarto clasificado es el número 30 de José Bracho Quinto el número 24 de José María García Tres primeros 23, 48, 42 Y tras ellos el número 30 Tenemos que bailar Este ritmo que es sabroso Sabroso y es camarada Aquí está la sanduquera Ahora lo vas a ver Estira muy bien ese zip De agua el número 23 De Miguel Ángel Muñoz Ahí lo vemos en primera posición Seguido por el número 48 de Jorge Arroyo Conformándose con el tercer lugar Sergio Heredia Cuarto el número 30 de José Antonio Bracho Y acercándose peligrosamente el número 24 De José María Dato García ¡Ojo al dato! ¡Baila ya, báilalo! ¡Gózala, gózala! ¡Baila ya, báilalo! ¡Sacúdela, chamaco! ¡Gózala, gózala! ¡Baila ya, báilalo! ¡Sacúdela, cadera, sancúdela, marea! ¡Gózala, gózalo! ¡Qué rico y sabroso! Ahí tenemos al número 23 Recibiendo el banderazo de ganador Miguel Ángel Muñoz Tras él el número 48 De Jorge Arroyo Dorsal 42 de Sergio Heredia Número 30 De José Antonio Bracho Y número 24 De José María García Apunta Diez vueltas en esta semifinal Los cuatro primeros directamente a la gran final De esta segunda prueba del primer campeonato Elf Moto Costa del Sol Organizado por el motoclub Marbella En Fanny Beach Faltan uno A ver qué número 33 No tengo yo el nombre del 33 aquí Atención dorsal número 33 No tengo en mi listado el 33 Falta el 33 Mientras Rafael Junior mira y mira ahí la minimoto El problema del clip Del clip blanco o clip negro Bueno, el 33 aparece, no aparece Vamos a ver Vaya bocadillo, ¿eh? Reponiendo fuerzas antes de la carrera Después pesa más en la moto Dígame Yo no tengo 33 A mí me han puesto aquí 33 Y yo leo 33 33 Pues entonces empecemos Comencemos Vamos a ver Segundo Menejito estélico Y capicé Ajá 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 Para empezar Te vengo a cantar En nuevo Menejito que te Panama A toda esa gente Que aquí tan presente Pero escucha mamacita Ponte en ambiente Agarra a tu chico Que se complace Este es el nuevo ritmo que se está caliente, meneaíto. El meneaíto, el meneaíto que le da a la motito. El meneaíto y ahí, 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 ahí. Adentos a la salida, en primera posición el dorsal número 22 de Martín Ruiz. Perseguido por el número 28 de Alex López y el número 23 de Miguel Ángel Muñoz. Cuarta posición para el número 42 que le ha dado un meneaíto a la moto, Sergio Heredia. En quinta posición el número 40, el Jota. Ahí te quiero ver, bonito. Sí señor, cómo se ha ido el número 22. Martín Ruiz, 28, 23, Alex López, Miguel Ángel Muñoz, el Jota. Por detrás del 42, Sergio Heredia. Muy atrás, muy atrás, Chico García. Número 24. Ya empieza el número 7 a meter rueda. Ya empieza el número 7, Paco Romero a dar espectáculo. Por detrás del número 2, Paco Raya. El granadino Paco Raya intentando entrar entre los cuatro primero. Líder indiscutible el 22, Martín Ruiz. Luchando por la segunda posición, 23, 28, 42 y 40. Ahora se aprovecha el Jota del fallo de uno de sus compañeros de viaje. En concreto del número 42, Sergio Heredia. Y ahí está el Jota en cuarto lugar. Ataca el Jota. Ataca Paco Raya, número 2. Ataca el número 7, Paco Romero, número 7. Se ha quedado descolgado Chico García, número 24. Ahí el meneíto. Los cuatro primeros a la repesca. Número 22, sí señor. Con autoridad, Martín Ruiz. Se ha quedado en segundo lugar, Miguel Ángel Muñoz. El número 28, Alex López. El Jota. El 42 de Sergio Heredia. Y el número 2 de Paco Raya. El Jota que le da meneíto a la moto de un lado para otro. Vean cómo intenta hacer un interior. El Jota gana la tercera posición. El Jota en tercera posición. Cuarto, Alex López. Quinto, el número 42, Sergio Heredia. Sexto, el número 2 de Paco Raya. Séptimo, el número 7 de Paco Romero. Octavo, Chico García. Ahí, 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 el 42, Sergio Heredia. En detrimento de Alex López. ¿Cómo va el Jota? Ahí, número 40. ¿Cómo anda su Tamayo Moto? Sí, señor, el Jota. Qué calidad, qué estilo. Solamente saca la pierna a derechas. Este hombre es de izquierdas. A derecha, a narín, a narín. A narín, a narín. A izquierda nada. A izquierda no ven, a izquierda no. Él no tiene problema de izquierda. Ahí lo ven, ¿eh? Olé. Ahora vean a derecha como cuidadín, cuidadín. Y saca la pierna. Cuidadín, cuidadín. 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 Número 19. El Indio Caro ha rodado por los suelos. Sigue el número 22. Martín Ruir. Ahí viene el número 23 de Miguel Ángel Muñoz. Acosado por cuidadín, cuidadín. El Jota. Cuarto lugar, número 28, Alex López. Quinta posición, número 42, Sergio Heredia. Sexto, el número 2, Paco Raya. Cuidadín, cuidadín. En segunda posición, Zin. Chiqui distanín. ¿Cómo va, señores? El Jota. El Jota en segundo lugar. Primero, Martín Ruiz. El Jota en segundo lugar. Llega a curva derechas. Cuidadín, cuidadín. Y saca la pierna y la polla. Tercero posición para el número 23 de Miguel Ángel Muñoz. Cuarto lugar, ahora es para el número 28, Alex López. Perseguido por el número 42 de Sergio Heredia. Bandera ajedrezada. Victoria para el número 22. Martín Ruiz. En segundo lugar, cuidadín, cuidadín. Y el Jota. Tercero, el 23. Miguel Ángel Muñoz. Cuarto va a ser el número 28. Alex López. Cuarto va a ser el número 28. Cuarto va a ser el número 28. Cuarto va a ser el número 28.